Estamos en tiempos de crisis, crisis sanitaria, crisis económica. COVID-19 ha redefinido todo el marco en el que nos movemos. En este marco las organizaciones sin ánimo de lucro, las organizaciones non-profit han tenido que demostrar su utilidad, lo que son para lo que están y justificar los fondos públicos y privados que reciben. Hay organizaciones que transcurridos más de dos meses desde que el gobernador Carney declaró el estado de emergencia siguen sin despertar y solamente despertaron hace un par de días para pedir dinero. Ayer señores fue el denominado Giving Tuesday, un día anual que se dedica para la donación a organizaciones sin ánimo de lucro. Pues bien, muchas non-profit despertaron de su letargo para pedir dinero. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible semejante desfachatez ante personas enfermas, ante personas económicamente desahuciadas, sin medios, gente muriendo? ¿Cómo es posible que hayan pedido dinero, que hayan tenido esa desfachatez? ¿Cómo es posible que hayan reaparecido hace unos días para estar en la fotografía y poder continuar pidiendo dinero al estado y a los donantes particulares? Afortunadamente, hoy vamos a tener a la directora ejecutiva de una organización modélica. Ellos dieron el do del pecho. El do de pecho, tanto ella como su equipo. Y me estoy refiriendo al centro comunitario latinoamericano. El gobernador Carney dictó el 13 de marzo la declaración de emergencia para el estado de Delaware. Once días después, el 24 de marzo, el centro latinoamericano nos enviaba, tenía esa cortesía, enviarnos personalmente a hoy en Delaware un documento detallado con todos los servicios que ofrecían, con todos los teléfonos, con todas las personas a cargo. Y es más, con la ayuda y los programas especiales desarrollados ante COVID-19. Y una llamada. Decían que nos llamen, que nos llamen a nuestros teléfonos, que llamen a estos teléfonos. Necesidad de alimentos, necesidad de renta, lo que sea. El centro latino está ahí. Les podemos decir que de todas las llamadas de auxilio que hemos recibido de la gente, hemos canalizado más del 90% hacia el centro latino. No ha habido ni una sola persona que se haya quejado del trato recibido. En cuanto al otro 10% de llamadas de ayuda que hemos canalizado hacia otras organizaciones y medios, desafortunadamente, el feedback no ha sido tan bueno. Así que doblemente me enorgullece tener hoy y poderles presentar a la directora ejecutiva de la organización que ha hecho muchísimo por mucha gente de la comunidad hispana de Delaware. María Matos, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades para ti y para tu equipo. Desde este momento te lo digo. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con la comunidad directamente. Porque todavía, todavía la necesidad, Virginia, es inmensa. La necesidad que hay en nuestra comunidad es enfrentante. Se me parte el alma con tanta necesidad, hambre. La gente no sabe dónde ir, no tienen dinero para pagar su renta, no tienen dinero para pagar su luz, el agua. Teníamos una señora que necesitaba pagar un bill del hospital porque tenía miedo de ir al hospital y tener un bill y no la ayudaba. Le pagamos el bill del hospital. La necesidad es horrible. Y es tremendo, María, porque si necesidad tiene la gente documentada, ya no hablemos de la gente de nuestra comunidad sin documentos. No. Por eso mismo, una de las primeras... Yo hice dos cosas primero. Primero, que untamos todos los servicios y mandamos enseguida todos los números directamente a los empleados. Segundo, que me comuniqué con United Way para establecer un fondo de alivio para la comunidad inmigrante indocumentada. Porque yo sé que esta comunidad es una comunidad que no puede recibir dinero del Estado. No va a recibir los 1.200 dólares del gobierno federal. No puede recibir, ¿cómo se dice? Estampiña para... Food stamps para comprar comida. Los inmigrantes indocumentados y algunos inmigrantes no cualifican. Especialmente aquellas familias que son mixtas. En una familia hay algunos que tienen un número de seguro social y hay algunos que no lo tienen. Si todos en la familia no tienen un número de seguro social, el gobierno federal no le mandó nada a nadie. Además, es muy destacar, María, que estando vosotros en el norte del Estado, en Wilmington, habéis dado ayuda al Estado completo. Cuando vosotros nos dijisteis todos los teléfonos, todas las posibilidades de ayuda, nos hablasteis de los fondos de emergencia, de la distribución de alimentos del alivio de crisis. Fuisteis claros, para todo el Estado, para todo el que lo necesite. Para todo, para el Estado completo, aquellas personas que no tienen documentación, que son inmigrantes, que necesitan ayuda con la renta, que necesitan ayuda con la luz, que llamen al 6-5-5-7-3-3-8. Y que tengan paciencia, porque yo he recibido llamadas que el teléfono suena y suena y suena y suena. Pues sí, sí, el teléfono está suena y suena y suena, pero hay que tener paciencia porque son tanta la necesidad y tanta la gente que está llamando que es necesario. Si no te contestan la primera vez, sigue llamando. Porque los fondos de United Way, el fondo de alivio, el fondo de alivio es específicamente para aquellas familias que no tienen papel, para aquellas familias que no pueden conseguir ayuda en ningún sitio. Como dijiste al principio del programa, hay algunas organizaciones que se apuntan listos para recibir dinero, pero para después, para entregar ese dinero a esta comunidad necesitada, es como jalar un diente. Un diente de donde atrás, que son muy fáciles de jalar. Yo le exploro a la comunidad inmigrante que, por favor, tengan paciencia, pero sigan llamando al centro latino, que ahí hay ayuda, no solamente con la renta, con la luz, con el gas, con el agua, pero también hay cuido de niños de emergencia, que el gobernador nos declaró un centro infantil de emergencia, donde los padres que son esenciales, que están trabajando en trabajos esenciales, pueden dejar a sus niños a cuido. Sí, efectivamente, además de la guardería, del centro de cuidado para hijos de trabajadores esenciales, aún además de eso, habéis sido capaces de mantener todos los programas que manteníais, os las habéis ingeniado para desarrollarlos virtualmente, para continuar con todos los seguimientos de todos los casos que teníais iniciados, y aún más para tener una clínica, una clínica virtual de atención a aquellas personas que se sientan mal, que se sientan enfermos, con la posibilidad, además, de acudir a hacerse test de coronavirus. Y eso fue una colaboración o un partnership con el Hospital Christiana Care, en el edificio Manolita Osten, en la 3 y Harrison, donde todos los empleados están trabajando en la casa virtual. Ese edificio estaba vacío, no había programación ahí. Los estudiantes de inglés como segundo idioma están tomando clases de inglés por WhatsApp o por Facebook, son clases virtuales los programas de inglés como segundo idioma. El edificio estaba completamente vacío, y yo le dije a Cristiana que hoy yo estaba buscando un sitio donde se envía una clínica, donde la comunidad pueda hablar con un doctor, con una enfermera, si tienen síntomas, si creen que tienen síntomas, donde ellos quieren venir a hacerse las pruebas. Y el Hospital Christiana Care ha puesto todos esos servicios sociales, si la persona sale positiva, hay un grupo que manejan el caso, que lo ayudan desde A hasta Z, incluyendo aislarlo, dándole todas las necesidades. Entonces, es importante que si necesitan hablar con un médico, es mejor que hagan cita, pero pueden venir sin cita. Ellos prefieren que hagan cita, pero algunas veces, perdón, tengo una tosita seca. El número para la clínica es el 302-320-643. La clínica está funcionando los lunes y viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y como tú muy bien has dicho, está en el edificio Manuelita Olson, que está en la tercera y Harrison Street. Bueno, increíble la labor que se está haciendo allí. También quería pedirle a algunos de aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de tener un salario o de cualificar para ayuda o vivir una vida mejor, tener, ¿cómo se dice?, bienes, que si tienen 5 dólares o tienen 10 dólares o 100 dólares o 500 dólares, lo que sea. Si van a la página web del Centro Latino y nos mandan una donación, esa donación va directamente al Fondo de Alivio para el Inmigrante Indocumentado. Pero eso es muy importante porque es que lo habéis demostrado, lo estáis demostrando, lo habéis demostrado antes de esta situación de crisis. Algo que aprendí de ti hace muchos años que era eso de pedirle a Pedro para darle a Pablo. Yo no lo había oído nunca antes, pero es que lo habéis demostrado. No se os queda nada entre las manos, entre ese pedir y ese dar. Entonces, sí que me implico personalmente en pedir esas donaciones para aquellas personas que se encuentren en estos momentos en la capacidad de hacerlo. Porque es cierto, la ayuda que habéis prestado a nivel estatal es grandísima. Vuestra capacidad de reacción ha sido tremenda. En menos de 11 días nos lo estabais comunicando, pero es que teníais organizado, habíais sabido de dónde obtener el dinero, canalizarlo, organizarlo y desarrollar los programas y teníais la gentileza además de comunicárnoslo. No ya por social media y que lo viésemos, sino de decir, oye, aquí está esto y lo tenemos. Es una gentileza total, es el saber hacer las cosas y es el mostrar un respeto por todo el mundo y también en este caso como medio de comunicación por nosotros. Os estamos muy agradecidos por eso y por supuesto, quien no lo hizo ayer en el Giving Tuesday tiene tiempo para poder ir a la página de latincenter.org y hacer su donación. Y por si fuera poco, María, no solamente habéis atendido a todos esos programas, no solamente mantenéis los programas que van desde los programas habituales, desde la educación de los niños pequeños, pasando por el desarrollo de liderazgo de los jóvenes, continuando con el apoyo a familias y acabando en los abuelos, en el programa para los seniors, sino que además no habéis descuidado el programa de arte, el concurso de arte con Art Addiction y aunque ha habido que ampliar las fechas, ahí sigue adelante Art Addiction, un concurso de arte que es ya muy famoso a nivel del Estado y fuera del Estado. Sí, hay que seguir, como dicen, yo cierro una ventana, yo cierro una puerta, pero abre una ventana. Yo creo que lo necesario es servirle a la comunidad de corazón, tener el corazón para demostrarle a la comunidad. Yo no soy mejor que tú, no soy mejor que nadie, yo vengo de una familia muy pobre, yo me recuerdo cuando era chiquita no tener de comer, yo me recuerdo no tener de comer, yo me recuerdo ir a la escuela sin comer, yo sé lo que es no tener de comer, yo sé lo que es ser pobre, pero pobre, porque algunas veces uno dice que uno es pobre, pero no sabe exactamente lo que es la pobreza, y yo quiero que la gente en la comunidad entienda que yo sé lo que es ser pobre, y por eso, del alma, de corazón, lo primero que le dije a United Way, es yo necesito dinero para los indocumentados, porque yo sé que ellos van a tener dificultad en conseguir dinero para pagar su renta, en conseguir dinero para pagar su electricidad. Pero déjame decirte otra cosa, Virginia, que esta comunidad, especialmente la comunidad mexicana, se ha movido de tal y tal manera para darle a lo suyo. A mí se me paran los pelos, porque la abundancia, la bondad, la calidad, la amistad, el amor, que esta comunidad ha brindado uno al otro, aquellos que tienen, le han dado a aquellos que no tienen, han hecho sin número, sin número de recogiendo despesas, ellos le dicen víveres. Nosotros les decimos comida, pero ellos le dicen víveres. Es una palabra que yo durante este coronavirus aprendí nueva, víveres. Esa gente se han puesto las vidas, como ellos dicen, para darle a su comunidad. Yo estoy completamente enamorada de la comunidad latina, como ellos mismos apoyan uno al otro. Sí, han dado una lección de solidaridad, pero con letras mayúsculas. Definitivamente, completamente de acuerdo contigo. Todos hemos aprendido mucho de ellos, de cómo se han movido y de esa generosidad. Generosidad que se ha ampliado sin límites, porque la comunidad ha dado a la comunidad y han dado a miembros que no eran de su comunidad, pero que sabían que lo necesitaban y de los que estaban cercanos y lo han hecho. Ha sido increíble. Pues María, si hay algo más que tú quieras añadir de lo que hemos hablado, este es el momento. Bueno, una de las cosas que yo estoy peleando con el gobernador del Estado es que ellos tienen que hacerle prueba a todas las personas que trabajan en la factoría de pollo para que esas personas sean tratadas con dignidad, que sean tratadas con respeto, que no se crean que porque somos latinos nos van a maltratar. Ellos tienen que examinar a toda la gente y prestarles la ayuda que ellos necesitan. Y en medio de comunicación hay que estar apoyando a la comunidad. No puede estar, ¿cómo se dice?, haciendo parte de la amargura de nuestra comunidad. No podemos llamarle a la policía a personas que están vendiendo un taco o lo que sea por ganarse el pan de día, por darle de comer a sus niños. Pero, aunque sea legal o no sea, y legal o es legal, todo el mundo tiene que comer. Y esta gente que está aquí en este país, están aquí por la necesidad y también que trabajan, y trabajan sumamente fuerte. Efectivamente. Y pagan impuestos. Claro que sí. Y pagan impuestos. El trabajo es digno y el trabajo dignifica. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy, María, haberte robado un poquito de tu tiempo, que hayas podido compartirnos todas estas buenas nuevas del Centro Latino. Y le voy a pedir nuevamente a las personas que nos están viendo, cuando decidan hacer sus donaciones, piensen en el Centro Latino, piensen en cómo ha estado a la altura, piensen en la rapidez y en la eficacia de lo que han hecho. Somos lo que hacemos. No somos lo que decimos. No somos lo que aparentamos. No somos lo que otros dicen de nosotros que somos. Somos lo que hacemos. Y el Centro Latino ha hecho, hace y espero que continúe haciendo por muchos años, con un equipo magnífico y con una gran líder, María Matos, directora ejecutiva del Centro Latino. Muchísimas gracias. No se olviden sus donaciones de latincenter.org. Ellos lo necesitan, puede que mañana usted lo necesite y ellos estén en posición de ayudarles. Gracias.